Música ¿Qué tal amigos de Negocios en tu Mundo? Bienvenidos a esta emisión especial desde Wowi on Leadership en la ciudad de Medellín. Y es que nos encanta estar en estos eventos empresariales porque sabemos que hay contenidos para el ser y para el hacer, como los que les traemos a continuación. Tom Peters es un revolucionario de los negocios, coautor del libro En búsqueda de la excelencia. Y justamente sobre ese tema nos habló aquí en Negocios en tu Mundo. Este revolucionario del management hace un llamado para que la mujer tenga un papel más protagónico en el mundo de los negocios. Paola y con Mario Alonso Puch hablamos de neuroliderazgo y sobre todo de creatividad e innovación. Yo creo que fue una de esas conferencias que marcaron la diferencia aquí en el Wowi porque él realmente nos invita a estar más en el aquí y en el ahora y a entender que existen cinco venenos que realmente lo que hacen es intoxicarnos y que hay que estar muy atentos para avanzar en la vida. Lo mejor es que él explica desde la ciencia cómo realmente cuando uno se está quejando todo el tiempo hablando de que el mundo es hostil, de que no es capaz y que le pesa la vida, pues realmente se dispara la amígdala, se sube el cortisol y eso hace que las neuronas mueran. Así es que es saludable tener actitud positiva. Y otra conferencia que fue muy emotiva fue la de Jason Arisizábal, aplaudido de pie. Y nos reveló tres secretos para ser muy felices que se las vamos a contar acá. Lo más hermoso de Jason es cómo él no solamente se supera, sino que entiende que su misión de vida es ayudar a otros. Y lo que comenzó con una silla de ruedas, luego se convirtió en realmente un centro de rehabilitación en varias casas, ya lleva siete, en Agua Blanca, Cali, para ayudar a las personas con discapacidad para que, como él, tengan la oportunidad de caminar. Y un protagonista en el hobby fue Magnus Chevin, más conocido como Sportacus, en la serie Lazy Town, que él mismo creó y que hoy se ve en más de 100 países y en 18 idiomas. Pues Juan, para quienes tenemos niños pequeños, como es mi caso, Pedro de 6 y Andrés Felipe de 13, realmente es un personaje que transforma, porque él está hablando de esos dulces sanos, de la manzana verde, como esa posibilidad de llevar a los niños esos mensajes de alimentarse. Y cómo con estas campañas realmente está reduciendo la obesidad. Y Peter Docker también estuvo aquí hablando sobre el Círculo de Oro, esa teoría que construyó de la mano de Simon Sinek. Aquí nos la explica sobre cómo la comunicación es más profunda cuando se sabe, se identifica el por qué y además se comunica. Eso es exactamente, Juan, la temática central de este evento. Y ese es el propósito, el por qué y el para qué. Vamos a ver entonces a estos inspiradores. Tom Peters, es un placer estar con vosotros. Gracias. ¿Cómo puedo encontrar excelencia en entreprenuos? Un entreprenuoso, si es una organización de una persona, o alguien con dinero de ventura, tiene absolutamente no choice. Es excelencia o nada. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el negocio? El rol de las mujeres en el negocio, hay dos tipos de respuestas. Uno, las estadísticas son claras, y son mundiales, esto no es americano. Las mujeres compran probablemente 80% de los productos consumidores, y las mujeres también tenden a ser significativamente involucradas en las actividades de compra, y así se compra un gran número de productos comerciales. Entonces, una de las razones de las mujeres es que son las personas que compran tu producto. Y yo dije con un rato, que los hombres no pueden diseñar productos para las mujeres, excepto que no es tan divertido porque no pueden. Entonces, la segunda parte de la historia, o la segunda parte de la historia, es que yo creo que tu líderes team debería ser como los clientes que debería ser como los clientes. Las mujeres son mejores líderes. Es un placer para mí para entrevistar a Magnus Shevin, con más conocimiento de Spartacus en LazyTown. ¿Qué pasa con los niños, con las mujeres, sobre tu comida y tu propósito? Yo siempre he trabajado con niños por mucho tiempo, he conocido millones de niños, y los niños son los mismos, donde siempre van a ir. Ellos le gustan mover, pero si no moveran, algo está mal. Es difícil en LazyTown en el principio decirle a un niño, si comienes este apple, vas a ser saludable cuando vas a 21. Los niños piensan, no voy a ser 21. Ellos no saben que hay un weekend que viene, así que fue un gran desafío. Pero si los motivas, empiezan a comer la comida, los alimentos, si se llamas un jugador de fútbol, dulce de onions, ellos lo aman. Y si hay un sonido con eso, cuando se mueve y se transforma en un juego, ellos lo aman. ¿Por qué esta idea? ¿Por qué el apple es muy bueno para la salud y no para los niños? Mi hijo es 6 años y lo amé. Yo siempre hablo con niños de que el más que tocas la comida, el más que tocas la comida, el más saludable es. Si lo cambias, si tienes un pecho, lo comien, es muy bueno. Si lo cojas un poco, es muy bueno. Le damos 9 puntos. Si lo cojas, le damos 5 puntos. Si lo cojas en un can, le damos 2 puntos. Es mejor que lo comien. Así que no se ve como un pecho. Así que eso es por eso que los niños entienden. Si les del mundo se convierta en un juego. Si hablas con ellos a chicos, dirás que si tienen que limpiar su casa, eres una persona que llaman mal. Si le damos 5 años, ellos nunca van a limpiar su casa. Ellos pensan que soy una tía más mal, que no van a limpiar su casa. Así que tienen que hablar de una persona diferente. Necesitas decirle que limpiar su casa, porque eres organizado. Si le damos 5 años, ellos van a pensar que soy organizado. Están a limpiar su casa. Así que creo que es sobre comunicación. Entonces, todo es sobre comunicación. Y empiezas con niños, y luego van a ser padres, y luego cambiamos el mundo. Y ahora, en los medios sociales, por ejemplo, en mi mente, donde vayas a todo el mundo, los hombres ponen a las mujeres en todo el mundo. Y eso es lo mismo con todos en el mundo. Creo que ahora en los medios sociales, se cambia eso. Todavía las mujeres tienen una gran elección, están detrás de los demás, cambiando eso. Y eso es la buena noticia. Creo que la próxima generación es mucho mejor. He visto un grupo de empresarios antioqueños absolutamente importante, que está actualizándose en todas las prácticas de administración y de liderazgo que pueden cambiar las empresas en Medellín en este caso. La verdad es un evento que les recomiendo a todos, porque el nivel de los conferencistas y los mensajes que están entregando, son absolutamente relevantes. UOI ha sido un evento absolutamente espectacular, que lo que más me llevo de él es que me ha llenado el corazón. Me ha llenado el corazón de qué? De esperanza, de felicidad, de agradecimiento, de entender que entre más sencillas sean las cosas, las vivencias, digamos, que mejor van a ser los resultados de vida. Y cuando yo soy feliz, soy capaz de hacer feliz a los demás. O sea, el tema de liderazgo aquí pasa a un segundo plano. En primer plano estoy yo para poder entregarle a los demás. Juan Pablo Neira, director de UOI para Colombia. De verdad que qué placer tener esta oportunidad en la ciudad de Medellín, Colombia, de la mano de una marca tan prestigiosa en el mundo como esta de contenidos. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, como siempre, primero un placer estar en tu programa. Sabes que me encanta el emprendimiento, lo que Juan Carlos y tú han hecho por la ciudad, por el país, por tantas personas. Estar en Medellín siempre fue un sueño, un sueño que no se gestó en Bogotá, se gestó desde Nueva York. Cuando dijimos tenemos que tener un gran evento en una ciudad como Medellín, que es incluyente, que tiene un liderazgo integral, que tiene... Entonces quisimos hacer una versión especial. No el World Business Forum de Bogotá, sino World Beyond Leadership. Trajimos liderazgo, inspiración, todo basado en cómo encontramos el propósito de los seres humanos en la vida. Eso fue lo que tuvimos aquí, estamos teniendo durante dos días acá en Medellín. Es un honor tener aquí en Negocios en tu Mundo a Mario Alonso Puch. Mario Alonso, bienvenido a nuestro programa para hablar de emprendimiento, innovación y obviamente de creatividad también. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de ese primer tema que usted mencionaba en el evento de Wobi, que era el de la aceptación como una forma de transformación. Sí, esto es una cosa muy, muy importante. A mí me llevó varios años comprenderlo con cierta profundidad. Y consiste en lo siguiente, cuando en la vida nos sucede algo que no nos gusta, que no nos apetece, que no lo hubiéramos elegido, pues yo qué sé, estar con una persona que no nos hace la vida fácil, o tener una dolencia que nos genera incomodidades, o tener al mejor dificultades con alguno de nuestros hijos. Tendemos a rebelarnos, tenemos a resistirnos, tenemos a frustrarnos y a enfadarnos. Esto es un error, lo que pasa es que nos cuesta muchísimo ver que es un error, porque parece tan lógico, no lo quiero, lo expulso. El problema es cómo actúa esto a nivel del cerebro y cómo actúa a nivel del cuerpo. Cuando yo rechazo algo que ya es en mi vida, que está sucediendo, pues que he tenido un problema en el trabajo, un problema con un familiar, por tanto es parte de la realidad y yo la rechazo, y genero esos sentimientos de enfado, de frustración, aumenta lo que se llama la presión interior. Y la presión interior reduce drásticamente el funcionamiento de áreas enteras del cerebro. Áreas que son esenciales precisamente para encontrar una nueva forma de comunicarme, un nuevo camino para progresar, áreas esenciales en el proceso creativo. O sea que ese tema nos encaja perfectamente con el de los cinco venenos que usted menciona. Claro, porque los venenos son fruto de una exploración psicológica muy profunda en Oriente, intentando ver qué es lo que ha pasado con nuestra mente, para que muchas veces, en lugar de convertirse en un instrumento maravilloso, para relacionarnos con el mundo físico, nos genere tantas perturbaciones intensas, tantas perturbaciones íntimas, tantas perturbaciones que generan un daño tan marcado. ¿Qué te falta para ser feliz? Esa es la pregunta que hoy nos formula Jason Aristizaba, nuestro invitado aquí en Negocio en tu Mundo. Bienvenido, Jason. Hola, buenas, hola, un correcero de todos los televidentes. Jason, ¿por qué es importante hacerse esa pregunta de qué me falta para ser feliz? ¿Por qué? Porque a veces somos seres humanos inconformes. Somos seres humanos inconformes que se nos olvida valorar lo que tenemos. Entonces vivimos pensando que siempre nos falta algo. Siempre estamos pensando que necesitamos algo más. Y el mensaje hoy es, usted tiene todo para ser feliz. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia, porque además usted nos trae tres secretos para ser felices. Y hay un primero que tiene que ver con esa gratitud que debemos profesar en el día a día. Sí, sí, el primer secreto para ser feliz es vivir agradecido con todo lo que uno tiene. Yo le digo a mucha gente, yo le digo a uno lo que le falta en la vida, es aprender a agradecer lo que tiene, es aprender a valorar todo lo que tiene. Entonces mucha gente vive ocupada pensando, me falta esto, necesito algo. Mucha gente vive perdiendo el tiempo buscando lo que supuestamente le falta. Y se olvida de disfrutar lo que realmente tiene. Entonces el mensaje es, disfruta lo que tiene hoy. Todo bien con tus negocios y en tu mundo. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. ¿Cuáles son las ideas en tu libro, Get Better? Mi libro, Get Better, es todo sobre el hecho de que spendemos la mayoría de nuestro tiempo encontrando la falta con otros, decidiendo lo que Juan Carlos necesita hacer diferente, o lo que María necesita hacer diferente, o lo que necesitan cambiar. Y los personas más efectivas, los líderes más influentes y otros en el mundo, empiezan con ellos mismos. They look in the mirror and they say, ¿What do I need to do differently? While we all need to improve, we all need to get better, I'm most effective when I start with myself, when I model what I need to do differently. So for the past 30 years now, I have coached and observed leaders and others throughout all levels of the organizations that I've worked for. And I've seen those specific behaviors that time and time again are the real catalysts for helping people become more influential in their relationships. So that's what the premise of the book is about. Is the chain the key for innovation? It is. It is. Most organizations and businesses are focused on growing and we spend all our time figuring out how to grow and that's important. But the most important thing we can do is focus on the culture of our organization. And the culture is not just the people that you have, but it's the nature of the relationships between those people. So if we can focus on strengthening those relationships, then we impact innovation, we impact growth, we impact everything that we're trying to do in our organization. Start with the relationships. Este evento me llegó al alma. Yo vine a Wobi para ver un hombre que marcó mi vida y se llama el doctor Mario Alonso Pusch. Yo sufrí de un tumor cerebral y me dediqué a aprender todo lo que tenía que ver con el cerebro, las neuronas, el aprendizaje y cómo Mario Alonso Pusch, a través de su ciencia y la conexión mente-cuerpo, lo hacía posible. Incluso yo decía que él era mi novio, que él no me conocía, pero que él era mi novio real. Cuando ayer la vida me dio el privilegio de presentarlo y de moderar su conferencia, él me decía, ¿y usted por qué creía tanto en mí? Y yo le dije, doctor, usted como a cientos de personas, yo a Dios y a usted le debo lo que soy hoy. Yo vine a Wobi por ese hombre. Bueno, un aprendizaje que me llevó de Wobi es la importancia de las personas en las organizaciones. El nivel de felicidad de los clientes será el nivel de felicidad de mi gente. Y no puedo perder nunca de vista que lo más importante es mi equipo. Yo como director de orquesta debo trabajar por ellos. Que si yo trabajo por ellos, ellos con seguridad harán felices a mis clientes. Peter Worker, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias. Primero, por lo menos, sobre el Círculo de oro. Has trabajado con Simon Sinek y es una teoría muy importante. Sí, he trabajado con Simon ahora probablemente por cinco o seis años. Y nos fuimos juntos, nos fuimos amigos. Y me preguntó, en un acto de confianza, un par de años, me preguntó que me ayudó a tomar su mensaje around the world y el mensaje de starting con el Círculo de oro. Y es un acto de confianza porque no he escuchado me antes y me entró con su mensaje. Y lo que hago con Simon Sinek, yo build en eso. Y mi foco es cómo ayudar a los compañeros y los individuos a tomar estas ideas y usar en su negocio. Entonces, yo soy como el tipo de cómo para Simon Sinek, si eso se hace sentido. Ok, por favor, nos cuéntanos qué es el Círculo de oro. ¿Qué es el Círculo de oro? Ok, el Círculo de oro es una manera de hablar de que cada negocio, cada individuo opera en tres niveles. Hay lo que es que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, lo que hacemos en la jornada, o interviewer, o presenter, por ejemplo, todo lo que hacemos. Algunos de nosotros sabemos cómo hacemos y en la jornada nos llamamos la única selling proposición, la inteligencia la propiedad, lo que nos hace especial o diferente. Pero no muchos de nosotros sabemos por qué lo que hacemos. Y por qué nos dicen qué es tu causa, qué es tu purpose, qué es tu belief. Es no sobre dinero, que es un lo que. Lo que es lo que. Sí, hay que hacer la propiedad, lo que es la propiedad, lo que te es el lo que te es el lo que es lo que es que engender a lot de confianza, y la la lojal, ha aprendido a pensar, acta y comunicación, empezando con lo que es que hacen lo que hacen. No lo que, pero lo que hacen lo que hacen lo que hacen. Lo que es lo contrario a la otra persona, porque a la gente se trata de hablar de lo que hacen lo que hacen y cómo hacen lo que hacen. Pero los líderes inspirados con lo que hacen lo que hacen lo que hacen, lo que hacen lo que están en este mundo, lo que contribuyen, los impactos que hacen en otras personas. Y eso es lo que hace a la gente construir confianza y loyaltad en nosotros. Yo, digamos que mi carrera la he hecho en el mundo empresarial, como emprendedor y como ejecutivo en compañías. Y encontré la manera de juntar las dos cosas y de extraer mucho valor para poder sacar o aprender, digamos, de los músicos virtuosos, qué podemos aprender los músicos virtuosos como hombres y mujeres de negocios para aplicarlos en el día a día para ser líderes y ejecutivos virtuosos. ¿Y cuáles son esos aprendizajes, Felipe? Pues lo primero es que esa palabra virtuoso se usa más que todo en la música, como que no la hemos metido en el lenguaje empresarial, ¿no? Pero es una palabra que aplica perfectamente al mundo empresarial porque al final si uno mira la definición de una persona virtuosa es una persona llena de virtudes, ¿no? Y una virtud es un hábito operativo bueno. Entonces, entre más hábitos operativos buenos adquiramos como líderes, como ejecutivos, pues vamos convirtiéndonos en personas virtuosas. Entonces, yo lo que trato de plasmar en la conferencia es que un músico virtuoso o un músico es un músico virtuoso cuando logra tres cosas. Lo primero es que domina muy bien su instrumento, es decir, que lo toca con maestría. Lo segundo es que es capaz de generar una conexión con su público. Y lo tercero es que es capaz de despertar emociones y sentimientos en la gente que los está escuchando. Y si uno quiere ser virtuoso en los negocios y como líder, al final tiene que lograr exactamente las mismas tres cosas. Tienes que dominar lo que haces, hacerlo con maestría, hacerlo muy bien. Ser un experto, un referente. Tienes que tener la capacidad de conectarte con tu gente y tienes que ser capaz de despertar emociones y sentimientos. Entonces, yo he desarrollado un modelo que logra eso. Felipe, y miremos cuáles han sido esos referentes mundiales de la música que lo han inspirado para estudiar el tema del liderazgo virtuoso. Claro, todos. O sea, uno mira, por ejemplo, vamos a mirar los tres elementos. Entonces, en el método, una de las personas que más me inspiran es Bach. El gran compositor barroco, tal vez el expositor más claro del barroco. Uno oye la música de Bach y uno lo que siente detrás de esa música es una estructura mental y un nivel de experticia y se nota que hay muchas horas de práctica detrás de Bach tocando esas obras o de quien las está interpretando porque son obras complejas. Entonces, digamos que el primer elemento que es dominar lo que uno hace, uno lo logra teniendo un método claro. Y si uno puede extraer algo de una obra de Bach es que hay un método muy claro detrás. O sea, casi que matemáticamente es una obra perfecta. Para mí algo súper importante del Wobi, yo lo guiaría como a dos cosas. Uno, el relacionamiento que se genera acá es súper importante, súper interesante para la ciudad, para los empresarios y la gente que nos visita. Y en cuanto a las conferencias, creo que el enfoque que se le ha dado a algunas conferencias, más que una orientación técnica, esa orientación hacia el ser me parece fenomenal. Es decir, la charla de Jason Aristizábal en donde lo primero es buscar la felicidad propia, el ser feliz, buscar los sueños, ser feliz con su familia y luego ir escalando los sueños. En Wobi pude encontrar, me llamó la atención mucho la charla de Jason Aristizábal, no solamente por la motivación que pude adquirir al escucharlo, sino también por su historia de vida. Pienso que uno muchas veces pierde la motivación no solamente cuando está en un proyecto, en un emprendimiento, sino más que todo en la vida. Entonces creo que me motivé mucho con esta charla, con esta historia de vida y es allí donde realmente encontramos más ideas y más motivación para salir y tener más ganas en la vida de desarrollar más cosas, encontrar nuevas personas, conectar con más ideas. Entonces pues nada, los invito a que estén conectadísimos con Wobi. Espero que hayan disfrutado del evento y que también puedan disfrutar de más charlas. Altamente inspiradores, así podemos definir a estos conferencistas que nos acompañaron en este programa especial y en Wobi 2017. Cuéntenos, ¿quién fue el que más les inspiró? ¿Cuál fue esa idea que les quedó hoy en la cabeza? Escríbanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto como arroba negocios en TM y también en nuestras redes personales, arroba juancarlos ye y arroba paola rueda lópez. Nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!